¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. El estado del tiempo continúa inestable en la región, por eso algunas comunidades como la de Black Forest están en alerta, especialmente las familias que viven en zonas que fueron destruidas por incendios. Estas lluvias aisladas podrían causar inundaciones repentinas. Muchas de estas familias han colocado sacos de arena para evitar que sus propiedades sufran más daños y habrá más que estamos en plena temporada monzónica. Para más información, visite estecacolorada.com.